Mi nombre es Eva Velasco, soy directora del enlace legislativo de Concanaco Servitur. Nuestro presidente dice, juntos en acciones positivas. Ahora somos Mujeres Unidas Concanaco en acciones positivas. Celebro ampliamente el nombramiento de nuestra directora general, Sabrina Díaz, que con su liderazgo hará que en posiciones donde se pueda determinar alguna injerencia, tendremos las mujeres voz y voto. Hola, soy Mujer Concanaco, mi nombre es Tracy Jacqueline Soto, soy asistente de dirección general y trabajo aquí desde hace dos años y encuentro positivo demostrar que la mujer tiene relevancia en el sector empresarial. En las Mujeres Concanaco estamos unidas en acciones positivas. Hola, soy Mujer Concanaco, mi nombre es Isabel Nava, asistente de la dirección general. Tengo 38 años en la institución y me da orgullo de pertenecer a la Concanaco, ya que he podido desarrollarme profesionalmente. Me siento bien como mujer en colaborar con mi granito de arena en una institución como Concanaco. Mujeres Concanaco, unidas en acciones positivas.